A esta hora escuchamos al Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en esta movilización. Vengan a ver corruptos y corruptas que se ocultan bajo las piedras, que se ocultan en la oscuridad, que atacan, que maltratan a este pueblo valiente, a este pueblo digno. Vengan a ver a los miles de trabajadores y trabajadoras honestos de PDVSA, a los miles y miles de caraqueñas y caraqueños honestos y dignos, que hoy han salido a las calles de Caracas para gritar a los cuatro vientos, los honestos somos más, los honestos somos más, los dignos, los valientes somos más. Y no podrán ustedes, ladrones, y no podrán quienes violaron su juramento, no podrán quienes en lugar de cuidar al pueblo lo maltrataron robándose el dinero que este pueblo necesita de la mano del Presidente que ha combatido más la corrupción en la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Yo pido una bulla de apoyo por el Presidente del Pueblo de Venezuela, de los honestos, el Presidente de la Valentía, Nicolás Maduro Moros. ...tomaron violando su juramento, es el dinero del pueblo para salario, para medicina, para alimentos, para salud, para educación. Y ese es un dinero producto del trabajo de sus manos, trabajadoras de PDVSA, trabajadores de PDVSA. Ese es el producto del trabajo honesto de los miles y miles de trabajadoras y de trabajadores de PDVSA. Por eso, a quienes incumplieron su juramento, a quienes violentaron la confianza que en ellos se depositó, a quienes traicionaron a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de trabajo, a los privados, a los sectores privados que corrompen a los funcionarios, les decimos, donde sea que se escondan, los vamos a buscar. Y la cárcel, por decenas de años, será su destino. Donde quiera que se escondan, mientan como mientan, digan lo que digan, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, los vamos a descubrir y los vamos a encerrar, como los miles gusanos que son. Y la cárcel es su destino, la cárcel por años y años, para que en algo paguen el daño que han hecho. No solamente las funcionarias y funcionarios corruptos, que son una afortunada minoría, también los grandes billetudos que corrompen a los funcionarios y que son cómplices del robo, del trabajo que ustedes dignamente cometen cada día en Petróleos de Venezuela, en los tribunales de la República, en nuestras alcaldías. Y hemos dicho, y el presidente Maduro lo ha dicho, que seremos implacables con la corrupción. El presidente Maduro lo ha dicho una y otra vez. Nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela lo ha dicho una y otra vez. Y el pueblo de Venezuela, por todos lados, dice lo mismo. No tengamos ninguna forma de compasión con esas ladronas y con esos ladrones. Y a pesar de que se les advirtió, mantuvieron una brutal trama de corrupción. Pues bien, que sirva el escarmiento a los ladrones que todavía andan por allí, a las ladrones que todavía andan por allí, a quienes piensan que se puede robar el dinero del pueblo, que aquí hay suficientes celdas para meterlo junto con los ladrones que ya capturamos. Si son duros de oídos, los vamos a obligar a escuchar el grito y el clamor del pueblo de Venezuela. Y ya lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar, desde Lima, Perú, en junio de 1824. La única manera de estirpar este desorden es tomando medidas enérgicas y ejemplares. Eso es la decisión inquebrantable de nuestro presidente Nicolás Maduro. La decisión inquebrantable de que hemos tomado y seguiremos tomando medidas extraordinarias, medidas enérgicas, medidas draconianas, hasta que estirpemos el flagelo de la corrupción en todo el territorio nacional. El funcionario que haya violado su juramento sea ministro, ministra, alcalde, gobernador, juez, diputado o diputada, que sepa que pagará con la cárcel la violación de ese juramento, que pagará caro la traición al pueblo de Venezuela. Quiero decirles con toda honestidad, quiero compartir con toda franqueza que seguramente la tristeza y la rabia que hoy nos embarga en medio de esta tormenta es compartida por todas y por todos. Pero quiero decirles también que ya está mirando más allá de la tormenta nuestro presidente Nicolás Maduro. Y la única manera de que salgamos de esta nueva tormenta que estamos atravesando es unidos, es con fuerza, es con la misma valentía como estamos derrotando el bloqueo. Es con la misma honestidad, la misma dignidad y la misma fiereza como hemos arrodillado al imperio norteamericano y a sus lacayos aquí en Venezuela, a sus corruptos aquí en Venezuela. Porque no hay en este país un corrupto más corrupto que Juan Guaidó. No hay en este país un corrupto más corrupto que Julio Borges y que todos los que se robaron los miles de millones de dólares que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Ha llegado la hora de la justicia, hermanas y hermanos. Ha llegado la hora de que todos los corruptos sepan cuál será su nueva dirección para que la noten, será la cárcel, la cárcel por años y años para que en algo paguen el daño que hicieron. Saldremos de esta tormenta. Vamos, adelante los honestos que somos más. Vamos, quienes hemos enfrentado estas mil batallas. Vamos con el timonel de victoria a derrotar la corrupción. Vamos con Nicolás Maduro a construir el futuro sin corruptos y sin corruptas. Y es por eso que aquí estamos los dignos, aquí estamos los honestos. Y aquí está un hombre valiente, un capitán de la calle, un capitán de la batalla por la vida y por el futuro. Aquí está mi hermano. Y con orgullo profundo, dejo con ustedes al capitán del pueblo, Diosdado Cabello Rondo.